La soledad Que me envuelve el corazón Va encendiendo en mi alma El fuego de tu amor lejano En las brumas de soltitos Viaja mi sillón Gritando tu nombre en vano Pero no está Y en mi cruel desalación Es un fantasma el recuerdo De lo que se fue Percibo tu sombra Y mi amor te nombrará Pidiéndote aquellas caricias de ayer No vendrás Sin embargo te espera mi amor Quiero olvidarte y no puedo olvidar Porque soy toda mi luz No vendrás Y yo esperándote Soy mi piel Con la fe El que ama como yo Y añora de ti Caricias de ayer Anhelante mi buen corazón En la ansiedad De tenerte junto a mí Mis manos en el vacío Te anda en tu saldo Y en medio de ese silencio Atroz mi alma febril Para ti Te está llamando Pero no está Y en mi cruel desalación Es un fantasma el recuerdo De lo que se fue Percibo tu sombra Y mi amor te nombra Y mi amor te nombra Y mi amor te nombra Pidiéndote aquellas caricias de ayer No vendrás No vendrás Sin embargo te espera mi amor Quiero olvidarte y no puedo olvidar Porque soy toda mi ilusión No vendrás No vendrás Y yo esperándote Soy mi piel Con la fe El que ama como yo Y añora de ti Caricias de ayer Anhelante mi buen corazón No